Música Me comprometo con ustedes a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador Me comprometo con ustedes a ser una buena presidenta Que esté a la altura de la generosidad y la grandeza de nuestra historia y de nuestro pueblo Amigas y amigos, este 2 de junio vamos a hacer historia Y nos vemos aquí el próximo 2 de junio en la noche para festejar la victoria Vámonos Es la primera vez que convocamos INAMLO al Zócalo Esto es lo que representan responsabilidad, emoción y desilusión de que siga la transformación ¡Gracias! 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 ¡Riverrچ! ¡Clavia Chico! ¡Clavia Chico! ¡Porque el abrazo! ¡Estamos emocionados! ¡Clavia! 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 Emocionada... Tengo mariposas en el estómago... ¡La candidata a Presidenta de la República! ¡Clavia Chico! ¡Gracias! Hola, ¿cómo te llamas? Gonzalo Torres de Phoenix, Arizona, representando a nuestros hermanos en el exterior, Estados Unidos, Canadá y Europa. También tenemos nosotros ese apoyo desde el exterior hacia nuestra compañera Claudia, que es la presidenta ya, es esa presidenta que necesitamos nosotros, es la primera mujer presidenta en la historia de México. Y aparte de eso hay que regalarle 35 millones, 35 millones a nuestro presidente, 35 millones de votos, que con eso se va a ir a descansar a su casa. Se va a ir tranquilo, sabiendo que esa transformación va a continuar. ¿Qué mensaje le daría a Claudia Sheinbaum en representación de los migrantes? Ya sabe, nos acompañaba Claudia en nuestras necesidades. Son bastantes, consulados, tarifas, migración, es un paquete muy grande para nosotros los mexicanos en el exterior, ya que no nos representan ahí en el exterior, ni los consulados, ni las embajadas. Vale, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Y viva México, señores! ¡Viva México! ¡Y viva México! ¡Gracias! 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 ¡Ay, yo ya estoy en traje de Venezuela! ¿Y qué hace por aquí apoyando a la doctora? ¡Ah, pues... ¡Viva Chávez! Pues aquí, pues, viendo que es una buena persona y una buena presidenta que va a triunfar aquí en México. Y como migrante, ¿qué opinas de Claudia Sheinbaum? Bueno, hay diferentes dificultades y pláticas que hay, pues, regadas acá en México. Por ejemplo, una de ellas es que dice que va a cerrar los asilos para los migrantes, ¿verdad? Pero igual no hay que ponerle asunto porque para eso, o sea, la política ahí dicen un montón de cosas. ¡Muchas gracias! Con gusto, gracias. ¿Qué opinas de Claudia Sheinbaum? ¿Qué opinas de la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Qué opinas de la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Desde dónde vienen? a la mao, a la misma o más, la doctora, la doctora, ra, 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 venimos de Contreras y tiene todo nuestro apoyo, que nos dejan a ver, que nos dejan a ver, somos, 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 saca, riesgo, somos, morena y nada más, sí, señor. Hola, ¿desde dónde vienes? Desde Morelos. Un mensaje para la doctora Claudia Sheinbaum. Ay, Claudia, te amamos, la verdad es que no hay otra, eres tú y nos vemos el 13 de junio para festejar todos. Un mensaje del perrijo para la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, las mascotas también importan y aquí estamos en representación de los perritos también. Vale, muchas gracias. ¿Se están comprometiendo con la transformación del país? Hacemos con los jóvenes para dejarles un mejor país. ¿Desde dónde vienen? De la alcaldía Cuauhtémoc de aquí de Roma Norte. Un mensaje para la doctora Claudia Sheinbaum. Presidenta, 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 presidenta. Este 2 de junio vota todo por morena. 2 de junio, 2 de junio, vota todo por morena. 2 de junio, 2 de junio, vota morena, vota morena. Es más, los mensajeos, este 2 de junio voten todo por morena. Este 2 de junio voten todos por morena. 2 de junio vota por morena. ¿Quién más es la próxima presidenta de este país? Indudablemente, Claudia, la Barbie nacional. La Barbie nacional. ¡Ay, ay, ay, ay! El México para el mundo. ¡Ay! ¿Y quién le puso ese nombre tan especial? El Salvador. ¿Usted? El país está a punto de pintarse de guinda. ¿Quién será la próxima presidenta? Sin duda, Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Por qué? Es la mujer que tiene mayor capacidad de todos los candidatos. Es la mujer que conoce todos los problemas de cada rincón de nuestra patria. Es una mujer que tiene la sensibilidad de entender el problema y la situación de la gente y hacerse entender para que la gente la siga, la apoye en esa transformación. ¿Por qué? Porque es la mejor opción. Es la primera mujer que tiene conciencia política porque en su juventud participaba en todos los eventos para apoyar al país. ¿Por qué es importante que sea la primera mujer presidenta y de izquierda? Pues creo que va a ser histórico porque, bueno, hemos tenido puro presidente varón. Va a marcar la historia. Es importante porque habla mucho del socialismo que existe en nuestro país. De la importancia que hay en esta nueva generación que es el ser mujer, la nueva era de las mujeres. Es un gran honor que sea la doctora, la primera presidenta mujer. Claro, tiene muchos conocimientos, tiene toda una trayectoria. Estoy muy contenta y toda mi familia la apoya. Porque es la primera mujer que está preparada. Y, bueno, a lo mejor yo me imagino que va a ser una mujer que va a estar hasta en libros de texto. Como la primera presidenta de México, la primera presidenta de nuestro país. Ahora sí que nuestra primera gobernante mujer. Y pues eso nos demuestra que las mujeres también podemos. Pues es algo histórico, algo que nos va a marcar para siempre. Y creo que vamos a empezar con el pie derecho. Es sin duda inédito. Es un parteaguas en la historia de México. Imagínese usted, no solamente que sea presidenta, sino que sea una mujer sumamente capaz para defender los intereses de la patria, los bienes de la nación. Y sobre todo, seguir impulsando una reforma que vaya de abajo hacia arriba con gran bienestar. Eso definitivamente es un proyecto que nadie tiene. Es un proyecto único de la Cuarta Transformación. Hemos visto el principio. Yo creo que Claudia Sheinbaum, sin duda, lo va a consolidar para bien de las masas populares. Y, por supuesto, que estando bien los de abajo, los de arriba, aunque se quejen, crecen mucho. Han crecido más con Andrés que con Peña Nieto. Solamente que lo hacen con honestidad. Es algo totalmente histórico, ¿no? Pensar que México se convierte totalmente en un país de izquierda. Existen como derechos más equitativos para todos. Y, pues, desde ahí va de que sea la primera presidenta de México. Es totalmente simbólico, ¿no? Es increíble también, en cierta forma. Ay, ¿qué onda? Porque, pues, al cambio, a esta transformación y al poco tiempo que lleva seis años, que venga un cambio que siendo la primera presidenta, la primera mujer presidenta de México, es histórico y increíble. Oye, así como también es histórico que el presidente se retire con más del 70% de aprobación, ¿qué opinas de esto? Ah, pues, también es por un tanto merecido. Sí ha habido un trabajo por parte del presidente López Obrador hacia la ciudadanía. Realmente sí hacia los que siempre hemos tenido menos, ¿no? O a los que no han tenido la oportunidad, ya sea de entrar a una universidad, ya sea hasta inclusive de tener un equilibrio económico, ¿no? Ha habido oportunidades para muchos que antes no las tenían. Por eso yo creo que esta aprobación y este aprecio tiene su frase, amor con amor se paga, ¿no? Yo soy, toda la vida fui un joven apolítico y con ciertos ideales y hoy en día estoy aquí, ¿no? Por lo cual, pues, hasta incluso tiene mi aprobación, ¿no? Lo puedo admitir de esa manera. ¿Cómo debemos de votar este 2 de junio, todas y todos, para que se cumpla el plan C y todos los proyectos? Todo Morena. Voten todo, todo, todo Morena. Oye, ¿y tú a quién has invitado a que vote? Ah, pues, yo ando haciendo visitas de casa por casa y voy invitando a los vecinos, aunque no todos son simpatizantes, hay alguno otro que sí. Sí, 6 de 6, obviamente por Morena para nuestras alcaldías, Ciudad de México por Morena, Presidente, Senaduría y para nuestras diputaciones locales y federales. Pues, obviamente, todo Morena. Que desaparezcan todos esos viejos partidos, PRI, PAN, PRD, que realmente solamente dejaron robos y malos sabores de boca a todos los mexicanos. Es el momento que desaparezcan todos esos dinosaurios y empieza a haber una verdadera transformación, ¿no? A partir de ahorita, es lo que yo les podría decir, voten todo Morena. Apabullantemente hay que salir a votar todos por los 6 de 6. Vamos a votar todos por los candidatos de Morena. Hay que invitar a nuestras familias, hay que invitar a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a los compañeros trabajadores, a los sectores, al pueblo de México en general, que es el que impulsa el segundo piso de la cuarta transformación. Debemos llenar las urnas para que no quepa duda. Que en la Ciudad de México y en el país, quien debe gobernar es la cuarta transformación. Claudia Shein, Bampardo a la cabeza, en la presidencia de la República. Indudablemente, directamente, tacharé lo de Morena. PT, Partido Verde, en fin. Y muy convencido de que vamos a llegar muy lejos. Este país está entre los tres mejores del mundo. Pues es todo Morena, para que tengamos mayoría en todo. Y las propuestas se lleven a cabo y todo lo que está ella proponiendo. Ya vimos lo que le hicieron en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Entonces, ahora vamos a agradecerle a Obrador con 35 millones de votos. Y aparte, vamos a votar todo Morena para que en un momento dado no haya de que le estén poniendo trabas a lo que al final de cuentas beneficia al pueblo. Venimos con toda la actitud para que siga la cuarta transformación. Queremos un verdadero cambio. Creo que somos más la gente que ya nos dimos cuenta que si apoyamos el movimiento, vemos mejores resultados. ¿Cuál marea rosa? Esta es una verdadera marea aguinda. La gente ya despertó y abrimos los ojos. El pueblo quiere un verdadero cambio. Que siga la cuarta transformación. ¿Cómo te has beneficiado de la cuarta transformación? ¿Qué beneficios has recibido tú o tu familia? En el tema de educación, hemos tenido muchos apoyos como becas a estudiantes en todos los niveles. En el tema de programas, como por decir en el caso de mi alcaldía, se ha visto mucho que hemos tenido mucho deporte, mucho con pilares, hemos tenido mucha implementación en nuestras diferentes actividades culturales. Pues creo que han sido muchos, muchos, muchos. Yo no he recibido apoyos sociales, pero gente que conozco y que lo necesita lo ha recibido. Entonces yo digo que está muy bien, gente mayor, todo tipo de personas. Yo soy uno de esos de la tercera edad, que mi incertidumbre era la vejez. Yo decía, mientras Dios me dé fuerzas, le busco. Pero va a llegar un momento en que ya no tenga uno fuerza. Entonces, recibir una pensión que en sueños pensé llegar a tener, oiga, es para darle gracias a la mujer que parió a López Obrador. Usted ya luego se le está saliendo una lágrima, oiga. Yo voy a llorar también cuando se vaya a nuestro presidente. ¿Qué siente que vino a hacer Andrés Manuel López Obrador sobre todos nosotros? Mire, primero nos despertó, ¿sí? Y después es más fácil decir qué no hizo que lo que hizo, ¿sí? 12 millones de pensiones a adultos mayores, 12 millones de becas a niños en primaria y en secundaria, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vidas, ¿sí? Tres cosas grandiosas. La gente tiene más conciencia política, la gente está convencida de lo que es un gobierno honesto, y el país está, y las empresas, los bancos, por supuesto, muy contentos con el país. Este país ya nadie lo detiene. La oposición va a desaparecer. Pues, no lo sé, como que aprendí a hacer las cosas de esto por amor a... Como que cuando lo hago, como que me da una pasión y siento padre, ¿no? Al hacer las cosas de Moreno. Sientes bonito que servir al pueblo, servir a la gente, servir al prójimo es importante. Sí, se siente padre. El tren trasísmico, trasoceánico, el tren maya, la refinería de Dos Bocas, oiga, para mí es el mejor presidente que hemos tenido. Él mismo dice que es Juárez. Juárez no repartió tanto dinero como lo repartió Obrador. Después, Lázaro Cárdenas, el pueblo tenía que llevar gallinas y lo que tenía para pagarle a las transnacionales petroleras. Y este señor no sacó de su bolsa el dinero para dárnoslo, sino de todo eso que se robaban. Yo le llamo y digo que salió más fregón que Robin Hood y lo llamo también Robin Amlo Hood. ¿Por qué? Bueno, el primero robaba, primero dejaba que robaran los ricos y después les robaba para regresárselo a los pobres. Este salió más fregón, no deja que roben a los pobres y reparte ese dinero que antes se robaban y que por eso están ansiosos por regresar, por sus intereses. ¿Qué te dice de que la próxima presidenta, que Claudia Sheinbaum, va a 25 puntos arriba que la oposición? Me dice que hay una gran desventaja para los contrarios. Me dice que efectivamente tiene la mayoría de aceptación, que la gente la quiere, la respeta, es admirada, porque es una persona educada, que es estudiada, obviamente que viene de una muy buena cátedra, es una persona pues que tiene educación, que es una persona que sabe por lo que queremos los mexicanos. Pues es una de las mejores capacitadas, está muy bien estudiada, es muy inteligente, no se traba al hablar, sí sabe pronunciar la R. Pues ahora sí que tiene más conocimiento que los otros dos candidatos, es más preparada, más inteligente, como que tiene todos los argumentos para ser la próxima presidenta. ¿Qué Barbie ni qué nada? Claudia Sheinbaum, ¿sí o no? Oiga, la otra, como dice acá, es la botarga de las platulencias. ¿Cómo ve a esa botarga? ¿Qué opina de ella y sus secuaces? A usted la humanidad, ¿no? Y si anda tirando chicles, pues anda tirando también platulencias, ¿sí? Claro. Entonces si avientan un cigarro o una colilla de cigarro o un cerillo abajo del huipil, explota. Explota eso, oiga. Oiga, porque es importante que... Mucho a Claudia, ¿sí? Entonces ya estuvo bien, ¿no? Sí. Como si tuviera motivos para estar molestando a Claudia, ¿no? Cuando Claudia es todo un personaje comparado con la señora, ¿no? ¿Qué cualidades tiene nuestra futura presidenta? Es una persona preparada, culta, con experiencia, como ella dice, de los tres que compiten, ella tiene la experiencia de haber sido jefa delegacional de Tlalpan y jefa de gobierno del Distrito Federal. Los otros, pues prácticamente no tienen con qué responder, ¿no? Buenas tardes. Venimos a apoyar a la doctora Claudia Chem. Venimos desde el municipio de Galeana. Galeana necesita un cambio, un cambio verdadero. Soy la candidata del Verde, del Partido Verde Ecologista y venimos con todo, vamos con todo. Sí se puede. ¿Y qué se siente ser joven y apoyar a la Cuarta Transformación? Pues la verdad es que yo lo apoyo porque desde chiquita mi mamá como que ha trabajado en la política y siempre ha sido como de que vamos a este evento y vamos al otro y vamos a aquel y ahora vamos para acá y vamos a ver a Claudia y vamos a ver a Clara y como de que desde chiquita, o sea, desde como los siete años ando ya en esto. Y qué maravilla, pero ¿y qué esperas de este próximo sexenio? Que continuemos, que continuemos tanto como los programas sociales para adultos mayores, con las becas escolares, con los beneficios que tenemos sobre todo para nuestra gente joven, todo el tema de pilares, deporte, que sigamos impulsando también a nuestros jóvenes. Que se culmine lo que nuestro presidente comenzó, lo del tren, lo del interoceánico, la refinería, que se culmine con todos los proyectos que él inició y que ya con la presidenta Claudia pues ya, ya se lleguen a ver los resultados que ahorita todavía no se ven, pero con ella ya se van a ver. ¿Alguna cosita que quiera decirle a todos? No, que todos votemos por Morena y arriba el Plan C. Aquí saludando pero sobre todo apoyando a Claudia, soy la licenciada Evelyn Figueroa, apoyando a Claudia, yo antes era panista, ahora soy morenista y vamos con todo. Vámonos, ¿y cómo fue ese cambio? ¿Qué sucedió ahí o qué? El que me motivó fue Andrés Manuel López Obrador, es una persona de verdad honesta, honrada y sobre todo que apoya al pueblo y yo estoy en pos y en pos del pueblo, el pueblo lo que más importa y gente como ellos son los que nos van a hacer que sacamos adelante como mexicanos. Una de las alcaldías en la que nosotros estamos trabajando con mucho énfasis, con mucho gusto, con mucho ánimo es en la alcaldía Gustavo Amadero. Seguramente, ahí vamos a dar una fuerte batalla y vamos a meter, esperamos, los mayores votos para Claudia Cienbaum en la ciudad, eso esperamos. Con Giancarlo Lozano a la cabeza, seguramente están haciendo un nuevo liderazgo en la cuarta transformación y eso implica que las nuevas generaciones también estarán impulsando esos proyectos desde la juventud para la gente más humilde, más sencilla que transformará fantásticamente la figura que hoy conocemos de Gustavo Amadero. Tú lo vas a ver con los nuevos proyectos que trae Giancarlo Lozano, cómo va a cambiar nuestra alcaldía. confiamos mucho en eso. Que va a empezar a madurar, yo a Claudia la veo más, más enérgica. López Obrador es muy grandioso, pero tiene mucho corazón y Claudia tiene las dos cosas. Entonces ella va a ser muy dura, muy directa y va a acelerar el progreso de este país. Vamos con todo por ella, por la cuarta transformación porque México se merece un cambio y desde Irapuato, Guanajuato también vengo para que hagan justicia porque hay mucha inseguridad, ya basta de tanto, tanto, tanto homicidio ahí. Estamos con Claudia porque es una mujer honesta, valiente y que no es improvisada y queremos gente responsable para México. Nosotros como ciudadanos y como pueblo la vamos a apoyar con todo y nadie nos viene a pagar y no somos acarriados. Nosotros estamos aquí porque creemos en ella. Venimos de corazón, desde lejos de corazón, con el alma y el corazón aquí por ellos. Guanajuato y Ciudad de México presentes hoy aquí con Morena. Muchísimo. Venimos de Chenalo, uno de los municipios más marginados allá en Chiapas. Y desde allá se dejaron caer hasta acá. Sí, venimos a apoyar a la científica Claudia Schambau para la cuarta transformación, es lo que queremos. ¿Ella va a ser la próxima presidenta? Claro que sí, claro que sí. Hemos visto cómo gobernó el licenciado Andrés Manuel López Obrador y dándole seguimiento a la Claudia. Eso es lo que queremos para el beneficio en todas las comunidades o municipios en todos los 32 estados de México. ¿Qué espera del segundo piso de la cuarta transformación? ¿Cómo ve a México los próximos seis años? Vemos un panorama positivamente porque vemos la carisma y el pensamiento o la visión política hacia los pueblos indígenas a la científica Claudia. ¿Y por qué es importante que es mujer y es de izquierda? ¿Y será la primer mujer presidenta? Pues, pues, ¿cómo le diré? Así se da este, para 2024, para que, no importa el género, pero lo importante que tenga la visión para el apoyo de los pueblos de México. Eso es lo importante. ¿Algo que le quiera decir a toda la gente? Pues, que la gente de diferentes estados, municipios, comunidades donde vengan, así como yo vengo, uno de los municipios de Chenaló, Chiapas, pues, que vemos la diferencia de la gobernanza que, que hoy o que se va a seguir la cuarta transformación, a mi forma de ver, que sigamos apoyando, porque los gobernantes anteriores siempre nos ha tenido a la marginación, no nos ha tomado en cuenta, no hay apoyo, prácticamente no pone la mirada hacia los pueblos indígenas y aparte, como somos de bajos recursos, somos del campo, entonces, los grandes empresarios, como siempre han sido los gobernantes, entonces, no le ha importado a la gente indígena. En cambio, hoy, es la cuarta transformación, estamos contentos, estamos alegres, hoy venimos a apoyar en nuestro propio recurso, con ganas venimos a apoyar, eso es todo. Muchísimas gracias. 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 ¿Apoyar a la doctora Claudia Shein? Somos de Machel, a un lado de Iguala, Guerrero. ¿Y por qué vinieron? Por apoyar a Claudia. ¿Apoyar? Claro. Por apoyar a nuestra presidenta. ¿Y qué sienten de que una mujer va a ser la próxima presidenta? Estarían las mujeres también, porque también sabemos más que los hombres. Claro. Muchas gracias. ¿Y de dónde nos visitan? La Ciudad de México. ¿Ciudad de México? ¿Y ustedes vinieron de acarreados o como dicen? No, para nada, nada, nada. Esta playera, yo la mandé a hacer, la pagamos, nadie nos la regaló y no venimos de acarreadas. Venimos por convicción, apoyamos a Claudia. Sí. ¿Y si tuvieran la oportunidad de tener a Claudia aquí enfrente de nosotros, qué le dirían? Pues que puedo ser parte de su equipo leal y sin pago alguno. Igualmente. Que no nos vaya a fallar, por favor, que sigamos en la misma idea de obrador. Y como dicen, es tiempo de mujeres, ¿no? Claro. Siempre ha sido, ¿no? Nos tocaba ya. Ya nos toca, ya nos toca. Hola, muy buenas tardes, soy la doctora Jennifer González, vengo de Whisky, Lucan y Naucalpan, soy candidata a diputada local por el Distrito 17. Aquí apoyando a la doctora Claudia de Sheaumbo, muy contenta. ¿Qué sientes de que por primera vez una mujer va a ser presidenta? Me llena de felicidad, de fuerza, me da mucha soloridad el saber que como joven, como mujer adulta, como mujer soñadora, que podemos vivir en un México con mejores resultados, con resultados más justos, con resultados más equitativos, más igualitarios, más humanistas y enfocados a un trabajo que viene realizado de un equipo muy profesional, muy entregado, eso me da mucha fuerza y alegría. Vengo en representación del campo Veracruz Mave, representando el sector maicero y el sector piñero de la región del municipio del municipio de Villa Isla, la cuenca baja del Papaloapan, donde yo represento cuatro municipios, Playa Vicente, Isla, Rodríguez Clara y Villazueta, represento el sector maicero. ¿Y por qué apoya a la doctora Claudia Sheinbaum? Pues es la mejor opción para nosotros por ser mujer, en primer lugar, porque las mujeres sí cumplen y en segundo lugar porque trae buenos proyectos, buenas propuestas para el sector campesino y no nada más para la agricultura, sino ya he estado platicando muy de cerca con ellos y ellas comentan que traen grandes proyectos tanto para las amas de casa, adultos, padres solteros y infinidades de apoyo que trae para el sector campesino, el sector rural. Yo le diría a la doctora Claudia que ahora sí más que nada que voltea a ver al sector maicero que son los que más sufren en esta época de cosecha por los precios que están muy bajos. El precio que les han estado pagando ahorita es de 5 pesos y los productores quieren que se les aumente su precio y tener el apoyo de insumos y pues tener también el finiquito que siempre se les había dado anteriormente por su cosecha de su maíz. ¿Cuál es su nombre, señora? Marta Patricia Orea Cuénteme, ¿qué anda haciendo por aquí? Aquí trabajo, aquí trabajo todos los días Y veo que tienes tu playera de Claudia Sheinbaum, algunas cositas, ¿por qué? Ay, me hace sentirla, pero bueno, yo siempre he sido de la obradorista Y ahorita apoyo a la 4T Porque, ¿cómo te digo? Yo estoy convencida de todo lo que este gobierno está haciendo por el pueblo y para el pueblo ¿Y por qué Claudia Sheinbaum y no otras opciones? Porque ella es la mejor preparada, lo ha demostrado Ella tiene vocación de servir, de ayudar Ella ya trae una trayectoria, ¿cómo te diré? Política Y yo siento que es la mejor preparada ¿Y qué siente que una mujer va a ser presidenta? Pues mucho orgullo, mucho orgullo Y si le pudiera decir algunas palabras a la doctora, ¿qué le diría? Ay, pues ¿qué le diría? Que... No sé, señor Que ella sí me representa Ella, este, yo siento que como mujer Ella sí me representa Yo estoy con ella porque aparte de ser mujer, es una mujer muy preparada Sé que ella va a seguir con la cuarta transformación Que ella va a seguir adelante Que nos va a seguir ayudando, apoyando A salir adelante No nada más a nosotros como personas Sino como país Sí, yo estoy convencida de que ella va a seguir con el legado de Andrés Manuel Yo, la verdad, Andrés Manuel, mis respetos Pero ella, ella va a seguir con la 4T Desde Guadalajara, Jalisco Ok, ¿y qué sientes de estar presenciando este momento histórico? Primero que nada, la emoción de la gente O sea, se nota la alegría de la gente de estar aquí congregada A darle el apoyo en el cierre de campaña A nuestra candidata, la compañera Claudia Sheinbaum Y es un orgullo estar aquí Nada más quedarlo cansado, estoy No hombre, caminé un chingo ¿Qué mensaje le dirías a la doctora? Le diría que... Fuerza El camino no es fácil Pero se va a poder Y que nunca... Que no olvide a los jóvenes Ese sería mi mensaje Hola, ¿me podrías decir tu nombre? Sí, claro, buenas tardes Mi nombre es Jorge Ángel Almazán Núñez ¿Y desde dónde vienes? Venimos de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero ¿Y por qué estás aquí? Cuéntanos Híjole, la verdad Este... Primeramente por la... Que vengo por iniciativa propia Nadie, no soy acarreado No vengo porque me hayan traído la fuerza Venimos porque estamos convencidos Del trabajo que está realizando hoy en día Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Y sabemos que la doctora también Igual va a darle continuidad A todos los beneficios que hemos recibido como mexicanos Hola, ¿cómo están? ¿Desde dónde vienen? Venimos de San Agustín, Atenango Silacayuapa, Oaxaca Distrito de Silacayuapa Y este... Estado de Oaxaca Ok, bien Muy lejos para ver a nuestra presidenta Nos da mucho gusto conocer una mujer presidenta De nuestro México Y queremos verla así en persona Pero no podemos porque mucha gente Entonces no los obligaron a venir No Venimos con nuestra propia voluntad Nos dio mucho gusto venir Y gracias a Dios que todo va bien Nos estamos a cargar Nos están pagando Nosotros venimos con todo nuestro corazón Con voluntad Porque tenemos esperanza en la licenciada Claudia Sheinbaum Venimos a apoyar Entonces viene toda la familia aquí apoyando Sí, la familia, vecinos Todos esos que están aquí son nuestra familia Toda la misión que es una pequeña Sí, venimos con mucho gusto Con todo corazón Para ver nuestro partido morena Que principió nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador Estamos muy agradecidos con él Que nos está dando nuestro apoyo Bendito sea Dios Pedimos para él Así como entró Así que salga bien Y queremos venir para el 16 de septiembre Para despedir nuestro presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Que pasen todos ellos Vienen hasta el peque Que no se olvide de los oaxaqueños Que contamos con De la beca de los niños Gracias Obrador está ayudando a nosotras Está dando muy buen apoyo a nosotros Estamos dando gracias Y así seguimos adelante Hola, ¿cómo te llamas? Miguel Ángel González Del estado más obradorista De todo México, Oaxaca Ah, ok ¿Y por qué vienes desde tan lejos Este día? Pues venimos al cierre de campaña De nuestra futura presidenta Para darle las gracias Al presidente López Obrador Que inició este proceso histórico Llamado la cuarta transformación En Oaxaca, en las regiones de nuestro estado Estamos agradecidos Con el presidente López Obrador De todos los proyectos Que están llegando a Oaxaca Por cierto, inauguramos La carretera a la costa Que reduce el horario De transporte a dos horas Los caminos A cabeceras municipales Que se están haciendo en Oaxaca Pues ayuda Al turismo que llegue A los artesanos Que sea el contacto directo Con ellos Y por ende Pues que les vaya mejor Por eso venimos Los oaxaqueños A agradecerle Al proceso de transformación La 4T Para que se siga consolidando Este proceso histórico Con la doctora ahora Claudia Sheinbaum ¿Y qué le dirías A todas esas personas Que dicen que vienen acarreados Que les pagan por venir? ¿Qué les dirías? Que no es cierto En Morena Las y los obradoristas Venimos Porque estamos por convicción Con este proceso histórico Porque por primera vez Alguien como López Obrador Nos regresó la esperanza De un México mejor Que el pueblo tiene derecho A ser feliz Tiene derecho al bienestar Y por eso venimos Miles de oaxaqueñas Y oaxaqueños Hoy en la mañana Salimos en Calenda Banda En todo lo que caracteriza Oaxaca Con alegría Para decirle sí Que la doctora Tiene todo nuestro respaldo De todo Oaxaca Para que siga Este proceso histórico Que es la 4ta transformación ¿Y qué sientes De que una mujer Va a ser presidenta? Pues me siento muy contento Muy honrado En vivir este proceso histórico Por primera vez Desde 200 años Desde que se fundó Nuestra República Mexicana Vamos a tener La oportunidad histórica De tener a una mujer Como Claudia Sheinbaum Transformadora Científica Académica Preparada Y que sabemos Que vas a llevar Con dignidad El segundo piso De la cuarta transformación Por eso nos sentimos Muy alegres Muy contentos Desde Oaxaca Respaldando este proceso histórico Muy bien Pues muchísimas gracias Saludos a nuestros amigos De la 4TV Los seguimos En redes sociales Ahí tenemos también Una página Un colectivo informativo Redes Morena Oaxaca Para que nos sigan Hola ¿Cómo te llamas? Jimmy de la voz ¿Desde dónde vienes? Venimos de Matamoros Tamaulipas Somos un grupo de profesores De educación media superior Y superior Y bueno Estamos convencidos Y hemos seguido de cerca Toda la campaña Doctora Y venimos al cierre Ya nos tocó estar En la apertura Y al cierre Y bueno Pues es toda una Una fiesta De la democracia Venimos a este Carnaval democrático Oye Entonces no te obligaron A venir Como muchos dicen No No Nos tocó cooperarle Ahí entre todos Este Poder cubrir los gastos Para poder estar por acá Venimos en mi camioneta Y bueno Ahí nos pusimos Este Venimos en total 12 personas En mi camioneta Ah ok ¿Y qué sientes De presenciar Este momento histórico Por primera vez Una mujer presidenta? Se siente muy padre No solo Porque es nuestra Primera mujer presidenta Es una científica Es alguien que nos Identificamos Con el tema de educación Es alguien que sabemos Que desde la educación Vamos a poder hacer También muchos Se van a poder incubar Ideas importantes Que van a poder Aterrizar por allá Estamos bien Confiados Y bien gustosos De que De que se esté viendo Este momento histórico Para bien En nuestro México Ah ok ¿Le podrías regalar Un mensaje A la 4TV? Sí Claro No se pierdan Mamá Prende la tele Estoy en la 4TV Jimmy de la OZ De Matamoros Tamaulipas Gracias Hola ¿Me puedes decir tu nombre? Mi nombre es Jesús González ¿Desde dónde vienes? De la Mistéca Alta De Oaxaca ¿Y por qué vienes De tan lejos? Cuéntanos Ah es que yo vengo Por mi voluntad propia Apoyar a la candidata Para la presidencia De la república ¿Y qué sientes Que una mujer Te represente? No Muy feliz Estoy muy feliz Porque vengo Por mi propia voluntad Y estoy muy tranquilo De estar aquí En la ciudad de México Ok Un mensaje para la doctora Claudia Sheinbaum Ah no Pues que lo queremos mucho Porque Estamos siguiendo La cuarta transformación Y que Sentimos que ella Va a ser lo mismo Que nuestro actual presidente Licenciado Andrés Manuel López Obrador Hola ¿Desde dónde vienen? De Valparaíso Zacatecas Este ¿Qué se siente Presenciar este momento histórico? ¿Qué sientes como mujer Que una mujer te va a representar? Mucha alegría Mucho orgullo Y mucha satisfacción De poder venir aquí Al Zócalo A acompañar a nuestra candidata Claudia Sheinbaum ¿Son familia? ¿Vienen Al un colectivo? Cuéntanos Bueno Si empezamos Con el partido De Morena Nosotros venimos Apoyando a nuestra Candidata ¿Sí? La senadora Verónica Díaz Del estado de Zacatecas Y venimos aquí A apoyar aquí también Al cierre de campaña De nuestra candidata Claudia Sheinbaum ¿Y qué le dirían A todos esos Que dicen Que los obligan A venir Que están aquí Como acarreados? No, no, no Venimos por voluntad propia Venimos por orgullo Y venimos Para apoyar A lo que es El proyecto de Morena Ah, ok ¿Les podría regalar Un saludo Para la 4TV Desde Zacatecas? Claro que sí Les mandamos un saludo Al 4TV Desde el estado De Zacatecas Aquí estamos Acompañándonos Un saludo Para todos ustedes Que este 2 de junio Una vez más Vamos A hacer Historia Desde aquí Lo decimos Con fuerza Y emoción Del Zócalo A la victoria Y desde aquí Te decimos Querido presidente Es un honor Estar con Obrador Estar con Obrador Es un honor Estar con Obrador Casi seis años después Del triunfo De la cuarta transformación Podemos decir Que México Ha cambiado Profundamente Para bien En lo económico Lo político Lo social Pero también En la consolidación De una nueva forma De pensamiento El humanismo Mexicano Que está sustentada En nuestra rica historia Y en un profundo Sentido De fraternidad En no dejar A nadie solo En no dejar A nadie atrás Hemos demostrado Que con la honestidad Y apoyando Al que menos tiene No solo se procura Justicia social Sino que además Da resultados En todos los ámbitos Hoy tenemos Un país Con menos Pobreza Con menos Desigualdad Pero también Con el máximo Histórico En inversión Extranjera Directa Somos La doceada Economía Del mundo Y el principal Socio Comercial De los Estados Unidos El crecimiento Económico Supera Todas Las predicciones El peso Ha sido Una de las monedas Más apreciadas Frente al dólar Somos De los Países Con menor Tasa De desempleo Disminuyó La economía Informal Aumentó El salario Mínimo Y el salario Medio Y contamos Con proyectos Estratégicos Para el desarrollo Del país Funciona La transformación Hoy México es respetado En el mundo Es una referencia Es ejemplo De buen desempeño Económico Y de una política Exterior Que es un timbre De orgullo Se demostró Que para que haya Desarrollo Con justicia La economía Debe regarse Desde abajo Y para todos Además La cuarta Transformación Ha levantado El ánimo Nacional Nos ha devuelto El orgullo De ser Mexicanos Y mexicanas Y tenemos La certeza De que México Además De siempre Ser una potencia Cultural Se dirige Con la cuarta Transformación A ser una potencia Económica De bienestar Y protección Al medio ambiente Nuestro modelo Reconoce El sistema De libre comercio Pero a diferencia Del pasado Donde todo Se dejaba Al mercado Establece Que el Estado Debe tener Un papel Fundamental En la vida De la nación Que construya Un verdadero Estado De bienestar Que garantice Seguridad Paz Y prosperidad Se trata De promover La inversión Privada Sin corrupción Y al mismo Tiempo Empleo Salarios Justos Y que garanticemos Los derechos Constitucionales Del pueblo De México A una vida Digna Es imperativo Decir también Que nuestro Proyecto Defiende La democracia Las libertades La verdad Y la dignidad De las personas Lo digo Porque Los adversarios La oposición Y sus intelectuales Han planteado Que en esta elección Se juega la democracia O el autoritarismo Lo que no entienden Y hay que insistirlo Para que no haya Confusiones Es que la democracia Siempre ha estado Del lado De nuestro Movimiento Concluido El proceso Electoral Porque de que Vamos a ganar Vamos a ganar Y hasta la toma De posesión Del primero De octubre Nos dedicaremos Junto con ustedes A seguir Elaborando El programa De gobierno Dos mil Veinticuatro Dos mil Treinta Que ya esbocé Aquí El primero De marzo Solo quiero Hacer Algunos breves Puntos De los principios Del programa Uno Haremos Un gobierno Honesto Sin influyentismo Sin corrupción Ni impunidad Me comprometo A entregar Mi alma Mi vida Y lo mejor De mí misma Por el bienestar Del pueblo De México Y la dignidad De la república Y de la patria Me comprometo Con ustedes A guardar El legado Del presidente Andrés Manuel López Obrador Me comprometo Con ustedes A ser una buena Presidenta Que esté a la altura De la generosidad Y la grandeza De nuestra historia Y de nuestro pueblo Amigas Y amigos Este 2 de junio Vamos A hacer historia Y nos vemos Aquí El próximo 2 de junio En la noche Para festejar La victoria Presidenta 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 Vamos a cerrar Compañeras y compañeros Unidas y unidos Con mucha emoción Entonando A una sola voz Nuestro himno Nacional Nacional D Pop Lozo En mi Nos vemos Nos vemos Enseñador Vamos a el